ahora sí muy buenas noches a todos les espero que le estén pasando muy bien y pues nada estoy grabando este pequeño clip antes de empezar el stream como tal porque bueno hay historia vale ya estamos en directo hay una historia este fin de semana estuve enfermo de bueno más bien estuve enfermo jueves viernes sábado el domingo de hecho yo estuve tan enfermo que incluso hoy pensé que ya iba a ser miércoles y de madre por qué una notificación y de youtube también ella tenía cuatro cuatro cinco días pero una transmisión este bueno x en estos días el sábado corrí con una suerte muy extraña que nunca me había pasado en la vida hasta ahora que de hecho es que muy contento porque por primera vez pude pude sentir esto a lo mejor probablemente desde tengo tres o cuatro años nunca había vuelto a oler que seguramente así el pequeño vídeo relleno que básicamente es sábado yo estaba tan enfermo que salí porque no comí el jueves viernes salía comer sábado y eso me dio con mi una cuchara de arroz que me sentía pues bastante mal lo único que me hizo extraño en ese momento fue que pues podía ver mi comida y lo que estaba a mi alrededor y yo dije debo de estar mal porque por pero no me está jugando una mala pasada o algo así debo de estar muy enfermo como para poder oler pensé que era una broma de mi sentido pero no en ese momento estaba oliendo a lo mejor incluso pero un poquito más poquito menos no quiero entrar mucho en detalles pero lo que sí pasa es que estaba comiendo huevos con arroz y el arroz en cuanto lo probé o sea por lo general pues pruebo más o menos cosas no me gustó ni nada como unos que que si no tiene es pato pues no puedes tampoco saborear cosas pues no solamente si puedo más o menos saborear algunas cosas pero en esta ocasión fue diferente cuando probé comida se los juro que todo se sentía súper intenso todos los sabores estaban muy intenso pero me aguanté entonces terminé de comer y yo con tipo con esta cara me pregunta mi jefa este ¿te gustó la comida? ¿está muy buena? y yo entre aguantándome las ganas de querer regresarla no al mismo tiempo porque necesitaba comer algo había había tomado café y un poco de pan pero poco más de de canela poquito más en esos lapso de 3D la cuestión es que al llegar a los huevos el aroma de estos fue para mí muy asque el arroz jamás lo había olido me gusta mucho el arroz me gusta mucho también el arroz con huevos y el arroz en general con pollo o cualquier otra cosa arroz podría vivir solo de comer arroz oh sí nena bueno este quitarle la cámara porque bueno para el caso este huevos peor horrible y ya de por sí el oye ¿por qué tienes a mi waifu de fondo? ¡eh! deja deja a mi rusa por favor ok volviendo al tema jamás había olido los huevos el arroz ni absolutamente nada que yo recuerde claro un yo no desde que tengo memoria no puedo leer ¿vale? pero tengo memoria de antes de los dos años una memoria muy amplia buenas ¿cómo andas man? pues andamos es lo importante es de hecho estoy contando algo sobre sobre este fin de semana con la enfermedad es bueno y a la vez es malo no sé cómo decirlo pero la verdad es que las cosas sí huelen a lo que saben la cuestión es que yo no estoy acostumbrado a oler entonces claro me gusta el sabor de los huevos pero el aroma no me gustó para nada me gusta mucho el arroz por su sabor y diferentes combinaciones que puedes tener con este pero su sabor su aroma no los compararía porque el aroma no me gustó para nada mi hermano tiene un desodorante que yo y pues hace menos lo olí no me gustó se me hizo un aroma muy empalagoso y demás y quería se los juro probablemente estaba demasiado enfermo en ese momento como para estar soportando estas cosas pero igual el poder oler pudo más que yo pudo más que yo estando enfermo ¿quién anda bienvenido bienvenido entonces lo que pasa con esto es que al otro día es decir ayer domingo que por cierto yo pensaba que era bien martes con esa idea me desperté le pregunté a mi familia que día era que si era martes me dijeron si ya mañana es miércoles y yo ah no mames veo mi cel y dice domingo 31 de mayo y yo con cara de ah ok la misma cara de la waifu pero bueno llegó la comida hicieron caldo de pollo con verduras nada más creo al que por cierto yo acompañé con unos tacos bueno si tacos con mayonesa y salsa y limón y sal es como acostumbro comerlo me encanta también el caldo de pollo es algo que me encanta muchísimo el pollo en general me mama excepto el empanizado porque me hace daño y no porque yo quiera sino porque lo dejaré para otro video que después contaré esta es de una nueva sección que va a ser finino stories tal vez no lo sé después decidiré el nombre de esta sección pero ahí está para la comida pues ya me sentía yo más o menos mejor aunque claro podía seguir oliendo demasiado de hecho para mí el agua nunca había sentido el agua del sabor el agua dulce como tal salvo una vez pero fue un caso muy extremo no quiero contarlo ahorita porque también es un poquito asqueroso y tiene un poco de cosas tristes de fondo pero bueno volviendo otra vez al tema eso del agua dulce yo no lo creía porque bueno para mí sabe simple ¿sabes? así que estos días podía saborear el agua como estaba dulce como de repente tenía como que toques salados y demás eran sabores completamente nuevos y abiertos a mi amplio catálogo de sabores no sé fue extraño pero los olores también fue muy probablemente esto fue indicado obviamente pues por poder oler ya está algo que no entendía lo bueno era eso los olores que sí pude querer fueron esos pero los que odié por completo fueron el del caldo de pollo el caldo como tal para mí olía horrible y digamos del pollo cuando le iba a pegar la mordida a mi taquito con con pollo mon y sal salsa mayonesa todos estos olores que por primera vez estaba yo sintiendo fue como ah dios quiero vomitar me lo me acabé mi caldo de pollo más más a empujones que por querer porque se los juro sentía que incluso si me levantaba me movía tantito de más iba a regresar todo al plato o al piso no lo aguantaba horrible para mí jamás había olido como tal las verduras las calabacitas porque me acuerdo que si había calabacitas había otras cosas por ahí pero no me acuerdo bien pero las calabacitas dio también no sé no me gustó su olor me gusta su sabor me encanta pero su olor no me gustó tal vez por eso a muchos no les gustan las verduras deberían de probar quedarse sin olfato esa sería una buena solución para para la humanidad pero en serio el maldito pollo olía a puto cadáver yuktar hola hola cómo estás bienvenido bienvenido muchísimas gracias por ese host también el maldito pollo se los juro olía a maldito cadáver podriéndose y para mí fue asqueroso o sea no no lo soportaba el olor del limón estaba muy muy bonito sabor con esto pues fue este pinche pollo verde no de hecho no estaba muy bueno su sabor muy bueno pero su aroma no me gustó o sea para alguien que nunca había olido fue algo extraño oler el pollo luego recordar que estoy comiendo un cadáver tal cual no ayudó para nada más porque bueno dependiendo de qué tan creyentes sean o no este por lo general cuando yo veo este algún video alguna película y demás pues más algo importante puedo puedo imaginar a que huele ya está y pues los cadáveres para mí huelen así entonces no ni siquiera lo sabía cuando olí el pollo me vinieron de inmediato estos recuerdos de cuando veo este tipo de videos optos para menores pues no sé igual me dio intensificó un poquito más ese asco porque es como que estaba enfermo no quería estarme acordando de nada así de hecho ahorita todavía tengo como que ascos no he querido ni comer eso sí tengo menos hambre así punto para para esta madre pero no sé es es extraño poder oler cómo es que pueden vivir con esto cómo es que pueden vivir oliendo chingaderas afuera de que por ejemplo me gustó el aroma del agua no sabía que tenía aroma o si estoy loco y otra cosita más por ahí que quería mencionar pero no me acuerdo qué era pero me gustó vamos pero ya es como tal las otras cosas que no me gustaron así que estaban la mayor parte del tiempo y estas cosas que sí me gustaron estuvieron muy poco tiempo entonces fue como que dios que cómo es que vive la gente con esto yo no puedo un solo día y agradezco que no fueran más así que nada eso es eso es todo eso es todo por la historia del día de hoy del día que por fin pude oler y no me gustó agradezco no poder hacerlo fin de la historia nos vemos en el siguiente vídeo de relleno también esto no va a tener edición porque me da hueva y todo es un vídeo de relleno